Si escuchamos estas frases, amor con amor se paga, hechos y no palabras, por el bien de todos, primero los pobres, el pueblo manda. Y sí, claramente, a escuchar esas frases, vemos al presidente de México, López Obrador, un presidente que luchó por años para llegar a la presidencia. Y sí, se dio el gusto y realmente está dando resultados. El pueblo lo eligió y hoy López Obrador respeta y escucha al pueblo, dando buenos resultados. Sí, como te dije, López Obrador luchó por años para llegar a la presidencia. Y el pueblo dijo, hoy es tu oportunidad. Y él no defraudó. Hoy López Obrador hace lo imposible por el pueblo mexicano. Es por eso que cuando está en las calles se ve reflejado el amor y respeto del pueblo mexicano. Y no exagero. Y si alguno dice, mirá cómo está argentino, está exagerando, está mintiendo. Te dejo este pequeño video que refleja simplemente el 1% del amor, respeto que recibe López Obrador día a día. Y esto no es al principio. López Obrador va más de 5 años de mandato. Y el amor y el respeto del pueblo sigue intacto. En muchas ocasiones, algunos presidentes, al comienzo, reciben el amor y respeto del pueblo. Luego, tristemente, van defraudando. En el caso de López Obrador, repito, el amor y respeto sigue intacto. Veamos este video. Y también, como siempre te digo, deja tu like y compartí el video. Abrazo gente, se los quiere. Me siento representado. Gracias. Que Dios le bendiga. Lo queremos, señor presidente. El teléfono quiero de usted. Oye, dale el teléfono. El teléfonito. Ve, dale los teléfonos. Señora. Ahí está. Señor presidente. Señor presidente. Muchas felicidades. ¡Ese! 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 ¡ Bienvenido. La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano. ¿Cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? En lo político no aceptamos el derrotismo. Sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores. Por otra parte, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados. Por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. ¿Quién respalda la Cuarta Transformación? ¡El pueblo! Me da mucho gusto estar con ustedes. Ya saben lo que decía Martí, amor con amor se paga. Sigamos haciendo historia. Continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria del humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No les fallaré. No voy a decepcionarles. No voy a traicionar al pueblo.